¿Para qué lo quiere? Digo, ya no lo hizo, qué bueno que lo cedió, que se regresara, pero ¿para qué te lo quieres llevar? Es que más adelante me puede servir, nomás va a esforzar al chavo, y luego va a llegar tocado, y aquí te va a regresar hasta la jornada 5, hasta la jornada 7, la verdad nomás es perjudicar al chavo. No es el mismo interés de los doctores de la selección que se recupere en el tiempo estipulado a tenerlo aquí en hielo, en capturado. Aquí, sinceramente, no te urge para la semana 1, te urge lo más pronto posible que el chavo esté al 100, y en la selección lo van a querer que esté listo para el siguiente partido. Lo infiltro, lo que debe que sea, pero tiene que estar listo para el siguiente partido. Y hay un orgullo de jugar con la selección, entonces al mismo jugador lo va a hacer. También al chavo lo puede pasar, sí. Claro, voy a jugar porque voy a jugar con mi selección. Sí. ¿Qué le va a hacer?